Estoy... Ahorita vas a ver el ejercito wey Si, si lo he visto wey Te digo en el... En la presentación Con la Raygun wey, el Shoki se le hizo solo con la Raygun El solito se mato esa madre wey Como pura Raygun Pero en que nivel fue? En este o en el otro? En este, en este, en este, en este, no para ver Mira mira ve lo que le hace la Raygun papi Ve lo que le hace la Raygun Lo mato solito? No, pues tranquilo no lo voy a matar yo solito Pero me pegas Aguanta, aguanta que me estas siguiendo a mi wey Mira si me sigue a mi tu le tira a bazookazo Ya no, no puedo No haces un bazookazo Esa madre te persigue a mi, ya se Corre, 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 corre Ah pues yo corro wey Mierde me sigue a mi wey que pedo No que esta en contra Que te siga que te siga que te siga No 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 a mi no a mi no a mi no A Charlie a mi no Inmune, inmune, inmune De frente, de frente, de frente, de frente Dejate galleta, dejate galleta, dejate galleta No es cierto, no es cierto, no es cierto Yo voy a entrar a matar a los zombies ¿No? Para que, nooo Osea, porque llega un momento en que ya no aparecen mas wey Ah pues si puedes hacerlo Ooooo Cúbreme Ooooh No van a sacar al tejado, son conmigo los zombies Llévatelo, te va a ti Te va a ti, te va a ti Ay, ¿Porque a mi? No mames Porque a mi? Yo solo estoy matando los pinches zombies Se va a meter en otro caso de frente Mételo a su caso Mételo a su caso Quita, quita Oh, ya van a empezar a tirar sus cosas esas Corre, corre, corre Muévete, muévete Hostia, papi, quítate Quítate A quién sigue, a quién sigue No sé, no sé, no sé, a ti, a ti A mí No me puedo curar No, no, no Se matan a los zombies o qué Los huevos esos Este Güey, 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 güey Le estoy dando, le estoy dando Tranquilo, tranquilo, tranquilo Sí, pero Te va, te va, te va No, 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 te sigue Es que la bebida esta, esta, la bebida esta que traigo, güey Está muy pendeja Ah, su puta madre No te metas en la mira, papi No te metas en la mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene Que te vaya a ti, que te vaya a ti Güey, qué pedo, por qué me vienen a mí Está bien, está bien, está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, por qué a mí, güey Ay, ay, ay No, pero por qué lo trajiste para acá Ya se muerta Ay, 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 ay No mueres, no mueres No, 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 no Disparale, 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 güey Disparale, 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 disparale Disparale Ah, mi chula Ve, jejeje, va por ti, va por ti Güey, güey Las plantas esas, matalas, güey Espérame, espérame, espérame Ve por Charlie, 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 y el de aquí OIK 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 y al va a ir por mi Se muere, se muere, se muere. Noo, todavía le falta la barra roja. ¿Cuál le falta? ¿a la barra roja también? Pero esa más fácil Esa más fácil. Seguno que le estamos tirando el espudo. Ahí está ahí está. Ahí está, ahí está. No, hombre, le baja muy poco, chaval. GG. Esas son balas infinitas, güey. Uy, 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 uy. Hazme la cubrición, güey, por favor. Aguanta, aguanta, aguanta. Este, hazme la cubrición. Tranqui, 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 tranqui. Tranqui, sí, quiero. Ahí viene, 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 viene. Ay, qué cubito se me hace chiquito. Güey, a tierra, a tierra. Uy, viene por mí, viene por mí. A tierra. Ah, fuck. ¿Quiere viene por mí? Ay, hijo de tierra, güey. Me entraron unos tiros, no hay pedo. Ahí la cuestionation. Un huevo, un huevo, un huevo, un huevo. No muere el huevo. Está encubierto. No, 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 no. Está cubrido, güey. No, voy a abolicionar, voy a abolicionar, voy a abolicionar. No, ese qué pendejo. Qué pendejas estamos hablando así. Quita, 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 quita. No quiero fumar la munición, espérate. Ya te cubro, güey. Hazme la munición. No, 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 esa es calaveranda, esa es calaveranda. Va por ti, va por ti. Sí, va por ti. No, 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 no. No. ¡Home! Viene por abajo, viene por abajo, viene por abajo... ¡Con por ti! ¡Uff! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No! ¡Los dos juntos! ¡No! ¡No! ¡Dos dos juntos! ¡No! Está a la mitad de vida ¡No te entierran, no te entierran! ¡No te claves, no te claves, no te claves! Es tu ex, es tu ex, ¡no te claves! ¡No te pongas de frente! ¡No te pongas de frente! Si viene por mi, que está chingando No, va por ti, va por ti ¡Otra vez! ¡No te pase! ¡Va por ti, a por ti! ¿Qué tanto le harán las granadas? ¿Las minas? Sí No sé, pero ya se las voy tirando ¡Viene, viene, viene! ¡Llévatela, llévatela, llévatela! ¡Uff! ¡Ay, ay, ay! ¿Se elimina conmigo todavía? ¡No! ¡Uff! ¡Viene, viene! ¡Viene por abajo! ¡Viene por mi primero! ¡Va por ti ahora! ¡Uff! ¡Uff, bro! ¡Negativo! ¡No vengas para acá! ¡Negativo, compadre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Córrele, güey! ¡Córrele! ¡Ya no puedo hablar para el otro lado! Madreza'! Madreza! Madreza'! 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 Madreza! Madreza. Chau, chau. Toma eso', toma esas pingaderas, güey. Toma esas pingaderas. Pero no venga para acá. No venga para acá, güey. Güey, nos queda poco tiempo ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde está el tiempo? ¿Qué dice? ¿Qué dice, crack? Ah. Cúbrenle, cúbrele, cúbrele, perra. Cúbrele. Un minuto, güey. Si la hacemos, si la hacemos, si la hacemos. Si tuvieras Roger mesmo. Si tan solo te hubiera salido la Gerger. ¿Cuánto le haces con eso? No sé, güey, pero tiene un chingo de balas Viene por el piso Ah, se le puede dar cuando está en el piso Ah, se le puede dar Sí, sí, sí Ah, y así ya nos ataca, ¿no? Uh, me están atacando estas cosas Las cabezas esas Ya está, ya está muerto, ya está muerto Ya está muricionado Y ahora sí Creo que sí, mañana sale Hoy es el último día del pase Así que después de esta nos vamos a multiplayer, güey Porque no he terminado con algunos desafíos De veras es cierto Ya nos están dando 600 puntados para subir rápido Yo soy Yo soy Robocop Cha, cha, cha Buena, güey No, güey Ok, sí la hacemos, sí la hacemos ¿Sí la hacemos? ¿Tú crees que sí? Eh Sí, esto no va a ser hice Sí, porque... Sí, todo muy fácil persiguiendo a ti, cabrón No, pues ya estoy apuntando contigo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre el cabrón, el cabrón corre también Que se quema ahí, que se quema ahí, que se quema ahí, que se quema ahí, que se quema ahí No sé, no sé, no sé Pero tengo ese... Ese te tore con Dole, güey No, sí la hacemos, güey Ya a la mitad de vida y solo ha pasado un minuto Bueno, un cuarto, no sé Ese, ese fue, güey Ese fue, güey Que se quema ahí, que se quema ahí, que se quema ahí, que se quema ahí, para que se queme Trae, 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 trae Ven, cabrón Corre, 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 corre No, me agarró, me agarró Eh, ¿se se van contigo los monos? Qué pedo, sí que saben que soy la verga, pues No voy a ver, pero El que en la forzada no hiciste nada No me había que eliminar el crack Qué pedo, qué pedo ¡Ahora, viene por mí, viene por mí! Dispárale tú Dispárale tú Está quemando, está quemando ¡Bien, bien, bien, bien! Ya, bro, ya tengo laca Ya estoy en el 1-10 y 20 120 del pase por ahí, creo O lo vistió No, 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 no No mires atrás, no mires atrás No mires atrás Ya la acá ya la tengo Lo que no Bueno, lo que estaba consiguiendo Con los Con los cofres Era El paracaídas del tiburón Aguas, 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 aguas Todavía me salieron hasta 3 de esos Porque viene por mi, güey Gorle, pendejo Y me mató, güey Y me mató Y se mató, sí Tengo que revivir, güey Si reviviste, ¿no? Sí, sí, tuve que revivir, porque si no Bro, pero Sí, es Las calaveras, las calaveras, las calaveras ¿Qué vas a trajar, güey? No, 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 otra vez, no No, 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 me agarra a mí Me quité, me quité Venga, bro, de nuevo, venga No, no, no Algo va a ser, algo va a ser, algo va a ser No, 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 no Coro, corro, 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 corro. Calavera, calavera. No, no. Cuatro pisa, cuatro pisa. No está nada, está nada. Viene por mí, viene por mí, viene por mí. Disparale, 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 vino por mí. No, 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 me agarro. Viene por mí, te agarra a ti. Joder, la virga, güey. Va por ti, va por ti. No, no me jodas. Ahí, ahí, ahí. Brinca, brinquito, brinquito, brinquito. Digo, por favor. Sí, sí lo hacemos. Se bajó contigo ese, se bajó contigo. Sí, 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 ya lo vi. Ah, es que tú lo sacaste, yo creo. ¿Eh? Hijo de su cola, bro. No, 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 no. Esos no, esos no, esos no, esos no. Esos no, esos no, esos golpes no, esos golpes no, esos golpes no, esos golpes no. No te voy a poder revivir ahorita, sigue golpeando. Corre, 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 me golpea a mi hijo de perra, güey. Y ahora sí ya muriste o vas a revivir. Me va a campear, güey, aquí. Yo puedo revivir, pero... ¿Ya está lejos de mí? ¿Ya está lejos de mí? Ya, bro, está lejísimo. Es parecido, es parecido. Calaveras, calaveras, calaveras. Calaveras, muerte. Eh, la calavera me sigue. Qué loco, qué loco. Ya se va a morir, ya se va a morir, ya se va a morir. Disparale, disparale, descarga todo el cargador. Déjate el cargador. Déjate el cargador, déjate el dedo ahí. Jajajajaja. Esta la subes a YouTube. Esto sí la voy a subir. J